¿Cómo te llamo? Fíjame, loco, para yo chotear, ya tu sabes, ¿no? Dale, todo lo que andan en tren acá debes conocer tu Ya, mucha huevada Bueno, gameplay gente, hay que hacer que no juguemos nada, quiero jugar algo Escucha, como el Lies... El Lies of... Este feo Los enfrio a todos ¡Vamos, Andy! ¡Vamos! Puta, ahora se hizo mierda, cuatro mil... A trescientos Menos mal que no andaron esto cuando estábamos Nosotros ayudando al Chapulín Tío, porque va a ganar su comida nomás Ah, ¿qué es esto? Sí, ¿no? Para no ver si que salga mi dirección, el otro día salió así, aceptar salió todo mi dirección No Se lo cacharon Sí, weón, más sentado Ya, mucha hueva Oye, qué horrible, le va a salir el Active Windows todo el rato, no quiero que salga eso, se fue horrendo Para mañana no soluciono, pero es que no salió, salió de la nada esto, eh No, no me digas Se cerró Se cerró, weón ¿Qué pasó acá? Hubo un pequeño error, digo yo Mi computadora costó veintiocho mil soles Imposible que un juego de esta calaña se quede problemas, ¿no? Actívalo, codazo Es que no sé qué página es, qué se compra, dónde se pone el código, no sé nada, nada, nada Tápalo con tu cámara, dices Tengo el Windows 10 Ahí abrió, weón La tercera es la vencida, ya decía yo Ah, esto se juega con mando, ¿no? Esto se juega con mando, creo Pero, ojón Puta, no sé, pues ¿Cuál es la diferencia? A ver, te muestro mi barra de inicio Ya con esto lo saca, capaz Tengo esta, mira Es... ¿Esto qué es? ¿Pro o el home? Español, España Español, España no, por favor Bueno, español, España ¿No hay español en la TAM? No, creo que no hay español en la TAM Bueno, está bien HDR, no sé qué es eso Brillo Tal cual Contraste No puedo moverlo Vale, ya estamos, entonces A ver, si usted dice que no aparecerá cuando el juego esté guardado automáticamente Ok Excelente Así no se ve Asumir que es el PRO Pulsa cualquier botón Vale Licencia de contrato Nadie lee esto A ver, por las dudas antes de entrar Ajustes Interfaz, no sé qué cosa Desenfoque de movimiento Pusta, creo que lo voy a terminar quitando esto Pero bueno Tamaño de los estilos Grande Grande Cámara Vibración de cámara Sí Sonido Música Le bajo Le super general Gráfico Sin bordes Máximos fotogramas 240 Sincronización vertical Sí Patilla completa Vale Estamos todos, entonces Estamos todos, estamos todos La mejor Tengo Vale Nueva partida ¿Qué es esto? Esto es como un soul, gente Pongo la cámara abajo Es que no, no me gusta poner la cámara ahí, gente Esto es como un Dark Soul, esto es difícil En honor A un gran escritor Carlo Colodi Activa el HRD ¿Puedes escucharme? A ver, espérame, ahora veo Pero es más difícil lo más fácil, por ejemplo, que un Dark Souls 3 O que el Sekiro Descubre Necesitamos tu ayuda ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Vale, neta, Gepeto, necesito ayuda Gepeto No se ve Gepeto Uy, se movió esta huevada, ni cagando Es mucho más fácil, la verdad Vale, menos mal A ver, me puedo mover ya, ya puedo jugar ya No tengo nada para pegar Esto para mover Con esto no puedo, todavía no tengo nada, al parecer Aún no hago nada, ¿no? Nomás avanzo Te he buscado por todas partes Estoy mirando todo por ti Ok Estamos en un tren, ¿es esto? ¿Un tren? Cosas en el piso Bebidas tiradas Botellas por el piso La gente ha salido de acá Despavorida Pasó algo El HDR, que es muy diferente A ver El HDR ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿En gráfico será? A ver ¿Dónde dice el HDR? Ajustar verillo ¿Aca? Ah, no me deja cambiarlo, eh No me deja cambiarlo Dice no, no más No sé por qué Investigar Géminis Cernízera He visto en el Pachimini, también Pero tenemos que correr Mi nombre es Sofia Por favor ven al Hotel Crot Y voy a explicar lo que está pasando Géminis, por favor escortele al Hotel Es como el Bioshock ¿Es como el Bioshock? No, no puede ser, me dijeron que era... ¿Este disparar? Ah, es que este es literalmente el menú de un Soul, güey ¿En qué momento me dan mi arma? ¿En qué momento me dan mi arma? Y lo miren en el entorno del personaje ¿En qué momento me dan mi arma? Carajo ¿Aca hay una espada? Vale, vale ¿Aca hay una espada? Vale, vale ¿Aca hay una espada? Vale, vale Ya la cago, ya la cago, ya la cago, ya la cago Ah, aquí me protejo Pego, pero con el puñete Y la meto con la espada Vale, vale, vale Como Dark Souls Aquí giro Ok, me gusta Bueno, vamos Suficiente tutorial Ahora matar a... Jesucristo A ver Si, efectivamente Matará a Jesucristo Bueno, primer enemigo Ah, pero la vida esta es que él no la tiene, ¿no? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahí recién se murió Rueda cerrada Amigo, lo fue hecho todo muy fuerte Vale Muy bien, de momento Todo chill ¿Dónde está el boss final? ¿Cómo me curo acá? Uno me dice ¿Cómo me curo acá? El lore de este es importante ¿Qué es esto? Usa la célula de pulso para recuperar PS Ah, justo Hay un límite de veces que puedes usar la célula de pulso Cuando llegues al máximo La célula se descargará Si atacas enemigos Mientras la célula se descargará gradualmente Vale, con razón dice que es más fácil Ah, no me puedo curar así, ¿verdad? ¿Se puede correr acá? Ah, sí Vale Vale Todo bien Ok Full bichito esto de los... De juguetes Ok ¿Me sirve de algo esto? O sea ¿Subo de nivel en algún momento? Bolsa adicional Ah, vale Esta la tengo acá ¿Y esta para qué es? ¿Qué es esta hueva? Bloquear Defínete de los ataques enemigos bloqueando Si un bloqueo tiene éxito Tu personaje sufrirá menos daño Pero te costará bastante Aguante Es como un souls Ok, entiendo Uh, otro bicho que ya no es un juguetito, eh Voy a matar primero al de abajo Ah, no, al de arriba Si es este Vale, de momento chill Es verdad que es más fácil De hecho ¿Dónde está la dificultad? ¿No queda un souls? ¡Esa huevada! ¡Hola, mi bro! ¡Uah! 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 Bajito La dificultad ¡Mueve! ¡Meh! Voy a pitronearme este juego Voy a pitroneármelo Ah, me quedé sin aguante God No te den pasajero Vale, verga Para, pero soy como pasajero ¿Seguimos en el tren? Me bajé del tren seguro ya Comienza como Half-Life 2 Me bajé de un tren ¡Ah! ¿Qué es esto? Este apareció de la nada Me agarró en mi punto ciego Doble kill Amigos, esto nos iba curando cuando yo me... Cuando yo pegaba bichos También agarró este Pinocho Es verdad Lo vendió Disney Lo compró este... Masashi Kishimoto Uy, a ver Este puede ser que es el primer boss grande Ah, mira Acá hay un huevón en el piso Uh, este de aquí Me va a dar pelea Se viene Se viene Se viene ¿Cómo salto? Acá no puedo saltar, ¿no? ¡Ojo! ¿Qué acabo de hacer? También puedo dar con el otro... Con otro brazo Vale, estoy viendo ahora mismo que cosa se hace Pero es que yo... Ando... Oye, pues... ¿Cómo va, Juan? Quiero meterme ese ahí Tomar agua del water ¿Están haciendo tomar agua del water? ¿De verdad? Pues... Están locos... Está bueno Pendejos, se quieren No lo vi No te vi, no te vi Quema un wall Concha A ver... Un water Hoy me has hecho mierda el baño Oye, la verdad es que el juego se ve muy bonito, eh Y eso es que no tengo el HDR Comparado a Bloodborne Comparado a Bloodborne No se vi Me decepciono a Bloodborne ¿Qué... ¿Qué año salió Bloodborne, gente? Me acuerdo ¿No puedo usar el arma con las dos manos? Oye, pues por aquí estoy regresando No sé para dónde es Para la izquierda, acá No fui, ¿no? Ah, amigo No, ¿para qué no puedo ir todavía? Parece que tiene que romper algo 2015 Sigue por arriba Vale, vamos para arriba Con razón, weón Es una llave Típico de juegos Se necesita una llave Después nos vemos al personaje este Explotando 5 ciudades, weón Pero una puerta no la puede abrir La madre Igual que Kratos Queda nada, Kratos Muchas semanas Hay una llave para todos A ver, ¿a qué puedo entrar? No, bueno Me seguiré por arriba, gente Por abajo no hay nada No sé cómo regresar Y avanzaré Quiero meterme de abajo Pero ya llegará el momento, supongo Quítese Te recomiendo jugar Sekiro Lo jugué, lo jugué Me lo pasé Y me hice un no-hit Después ya lo dejé ya Porque Un no-hit Para, estoy dando una vuelta, ¿no? Ah, no Está bajando No me llevo al mismo lugar Soy un imberbe Siempre fue por acá, weón, tío Catalizador de fábula Uy, se viene la cogida del año Pero para él ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó, hijito? No 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 ¡Ajá! Mandé pulsado para realizar un ataque cargado Mientras atacas, el contorno blanco aparecerá Alrededor de la barra del PC del enemigo Cuando ocurra, podrás dejarlo aturdido Con un ataque cargado O con artes de fábula ¡Para! 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 ¡Qué mentirosos! La mentira hecha humano Puta, me van a matar Bueno, lo hice esto para estar todos Con la misma vida Y no mirarte tan feo Ok, me dieron la llave ¿Y cómo carajo me recupero ahora? ¿Dónde están las fogatas? ¿Esto no es un soul? Tengo uno de vida, amigo ¿Me puedo ir por acá? ¿Tendría que dar a la vuelta, en serio? ¿O acá puedo irme? ¿Tendría que darme la vuelta? ¡Mano, el tutorial te lo pasaste por el huevo! ¿Qué tutorial? Es que es un soul ¿Qué tantas cosas puede tener? Vale, vámonos Pues El tutorial me lo pasé por el huevo Huevos Vamos por la... Ah, era la puerta de acá La que tenía llave Tengo 2193 No sé qué Puntitos azules ¿Está gratis el juego? Sí, si tienes el Xbox Game Pass Está gratis Si no, está 250 soles Creo Está 200 soles por ahí Welcome to Grat Impresionante A ver Ahí, ya De verdad, atacarlo, atacarlo, atacarlo Vento a saber por qué Estoy averiguando por qué Este juego es tan god Según algunos O por qué hay gente Que realmente paga Tanto por este juego Esto tiene que ser una fogata, ¿no, gente? Ah, sí Stargazer Vale, gracias, gracias Sí, sí, ya sé Es como una fogata Dime que es fogata, nomás Si te creo A ver Subir el nivel ¿Cuánto, cuánto Necesitamos? Ya que somos de fuerza Necesitamos, supongo Subir vigor No, para vigor ¿Qué hacía? Aguante El aguante está bien El pese también Capacidad, motricidad Es para elegir un peso ¿Y cuál es el que me sube ataque acá? Ataque físico La técnica Vale, me interesa esto Voy a subirme De hecho, full ataque Ahora mismo Puede ser que Debe seguirme Subirme un poco de vitalidad Pero bueno Pero bueno Y hubo Al cuanto le bajo Bueno Bueno, estaba por ahí No, 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 no Mierda Uy, al final Valdering Valdering Nadie contestó Probablemente no A ver, voy a ver Voy, ya estoy llegando ¿Sabes qué hacer? En tu capítulo de hoy Me dice Anthony Por Valorant Digo, por Valorant Por la burla Vení un perro acá arriba No, que después me cae un perro Ok, definitivamente Estos son bajos No sé ni qué estoy agarrando Se servirá de algo Digo yo Para más adelante Ok Hola perrito Hola perrito chaufa No sé qué me toque Ok, entonces no es lo mismo Que haga esto A que haga Esto Que según Carga Pero Estonea Claro Es un riesgo enorme Ponerlo O sea, tirarlo Porque es un Un montón de nivel Un montón de rato Que estás cargando Vale, vamos a subir Un poco de vida Y me voy Listo Listo Muy bien Como el Caraboncito Como el chuponcito Listo Deja de reclutear Quítense Me voy a espinar 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 ¿Puedo abrir esto? A la concha Por aquí no eres Pido respeto Pido respeto Por favor A los mongol ¿A quién A los mongol? A carboncito ¿No? Listo Muy bien Toma El tanque Quiere abrir la puerta A ver Pido permiso También ¡Ah! Perrito Oye, acá no puedo saltar Me caga Cosas gotis De Red Berlin Y de Sekiro De hecho De los que he jugado De todos los toles Y mi favor De todos Creo que es de Sekiro Para bromas Parece que la movilidad Es gotis Estima los parques Que hacen Son muy épicos La verdad Es mi fab Y probablemente El más fácil Después de esto Porque está muy fácil También Quiero un boss final Que me haga sufrir Que digo Mames, no quiero jugar más Algunos enemigos Se lo quedaron rojos Y usarán un ataque Fuerte Llamado Ataque de furia No puedes esquivar No puedes esquivar O bloquear Ataques de furia Pero conterrizar Con bloqueo Perfecto ¡Ah! ¡Chucha! Acá está en Iparry ¿Tú sabes? Mano, estás ricas Te quiero jugar A la pinga Gracias, man Puta, no me dio Menos malo Weo Ok, artes de fabula La fabula de hoja Durante un bloqueo Usa artes de fabula Ah, chucha A ver A ver, a ver Permíteme Permíteme Ah, espérate Déjame bloquear A ver, ahí, ahí Pégame, ahí, pégame No, para Así no era, ¿no? Era así Bueno, digamos que lo hice bien Dejame, te maté Dejame curar Digamos que lo hice bien Catalizador de fabula Fragmento de Ergo Tenue Ok, esto Y triángulo Ah, ok, ok ¿Para qué sirve? No tengo una idea No leí todo, weón Debía hacerlo Probablemente No jodan, no jodan No jodan No, me voy a empezar a balasear Está bonito el barrio A ver, ¿acá dónde está el bicho? ¿Dónde está el siguiente? La siguiente hoguera Cuidado que me pegas Ya sé que no es mucha intención Por aquí creo que me hay No, 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 no No hay nada acá Ah, vale, sí Catalizador Vale, me tengo que saber por dónde es, weón Ah, me... Ah, aquí tiene Calma, tío Mano, vale hacer parry A ver, a ver, a ver, a ver A ver, tú, hazme parry Pégame, pégame para hacerte un parry Tengo que practicar eso No, hasta eso, pincha Otro, otro, otro Casi, 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 casi Digamos que casi Artes de fábula Con triángulo Ya, ya sé que puedo hacer esa hueva Oye, ¿regresé, no? ¿Cómo así? He regresado todo La puta madre No puede ser Para, regresa Ya que estoy acá Voy a curarme, weón No mames Tengo acá una jugada Bueno, y le pasa a probar Probamos el parry A ver, estimado Le pido que me pegue No, bueno Este no me quiere pegar A ver, alguien, tú Parry, tú Sí Ahí va con el parry Muy bien A ver, tú No, tú detrás Ya se animó detrás A ver, tú No, bueno Este no fue parry No, sí Para, para Uno por uno Por el logo No sé cuál es el lore No sé cuál es el lore, gente Nunca vi el lore De los Souvre No, no, no El lore El lore Es que no sé Si el lore es importante Este juego ¿De qué Souvre Es importante el lore Para, ¿puedo subir Algún nivel? Me subimos vida de una Gente, ya está Lidito ¡Sabe, huevón! ¿Qué te he hecho? Che, tú, madre Lidito ¿Para qué te acuerdas Si tienes fogata? ¿Cómo? Ah, bueno Por si no Por si no llegaba Uno nunca sabe, gente Hombre, pecavía Vale por dos Ah, no Por acá no Seguirá de frente Digo yo Ajá Acá no vine Ah, mira Acá nomás estaba La otra fogata Soy un huevón Excelente Y esto Uy, huevón ¿Qué te he hecho? Che, tú, madre Oye, oye Ajá Vamos a practicar acá Barri Pin Pum Barri Pum Bam Barri Ay, no Ah, que me quedé sin esta mina Huevón Pega, pega, huevón Ah, chucha Ya sé para qué sirve Ya, esta huevón Ok, ok, ok Entendí Entendible Este min es un vendedor No sé qué cosa me puede vender Subir el nivel no puedo Obviamente no Necesito 800 de ergo Solo tengo 100 Bueno, tranqui Estimado Vamos a hablar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, muy bien Compramos ¿Qué es esto? No, no Ah, puedo comprar Para cambiar A hacer ahora Este En lugar de espada Sable Podemos tragar el sable Podemos ser Traga sables ¿Cuánto baja esto? ¿Ciento dos? ¿Ciento veintiuno? Creo que ninguno Me interesa Gracias por ver Necesitamos una llave Ah, no Ya tengo la llave ¿Por qué no se viene Primero vos? Llámame loco Baggy El festival Ay, a ver El lore ¿Cuál es el lore? Todos pinochos A la verga Este es el de Bioshock ¿Vamos? Los Big Daddy No, 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 no Ok, he de admitir Que la estética O sea El diseño Del enemigo Está muy viola Tengo que admitirlo Y tengo que ver Su beso Sotaque primero Ok 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 Eso no se puede esquivar Tengo que hacerle parry ¿Eso se lo puedo hacer parry? Nada Bueno Ah, como un puñete Lo quemo, creo Uf, esto de aquí Lo va a tener un problema ¿Eso no le da un peado o como? No, 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 no No, no, no Ok Más o menos Lo entendía La primera Lie or die Un intento De hecho llevo una muerte En lo que llevo De todo el juego Y después solamente Porque usé esta muerte Para aprender Entender Analizar Captar Todos los A ver Todos los movimientos Ya están registrados Guardados Analizados Y contraatacados En mi cerebro Ok, vamos Vamos de buena Vámonos ¿Qué cosa? ¿Qué cosa acá abarra? Ah, acá abarra mis puntos Para hacer la retuna Está bien Dice Tranquila, mano Tranquila Fue la primera Segunda y quinta Oye, espérame Aquí me gugué Tranquil que me gugué Ajá ¿Qué pasó, hijo? Vale, dar Ah, él me cago Ah, no No me cago Está madre Mi stamina ¿Qué fue? international Me jodan Me jodan No me jodan Tampoco Lo que voy haré Qué No, John No, No No ¡Gracias! Aquí debería haber aprovechado creo Vale, están ahí full troll wey Porque ese me sacude el arma, ese sacudir el arma me baja la vida Hijo de puta wey O sea, es hasta que está cerca mío en realidad Así que solamente daba dos impulsos nomás Da madre wey Ok Segundo intento Te recomiendo pegar dice Lo que pasa es que estoy primero analizando su movimiento pues Uno primero analiza, piensa antes de irse de boca ¿Cuántos intentos le dan a ustedes? La tercera, y para mí la tercera es la vencida Pero si no tienen fe pueden decir la verdad Y decir como que bueno, la va a hacer en 500 La mano no era speedrun J1 Espera pues hijo Speedrun paciente, speedrun para pacientes Si, si, si Nooo Da madre, se volvió rojo al final wey Ya Ya ¿La mujer va a ac graduar? No Deja El ¡Suscríbete! 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 ¡Nah! ¿Cómo me va a dar eso, güey? ¿A qué me tira? Me dio con la punta del codo, güey. ¡Ey! ¡Carga, güeyón! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Pégale, estúpido! ¡Pégale, pégale con todo lo que tengas! ¡Vamos! Tercera la vencida, le dije. ¡Ok! ¡Ok! ¡Bajito! ¡Bajito, con todo respeto! ¿Qué me han dado? ¿Cuarzo? ¿Ergo de líder? No sé qué será esa, no sé para qué sirve, güey. ¡Ah! Para los ergos me los puedo comer, creo, eh. Los ergos me los puedo comer, tranqui, tranqui. Son como las runas de Eldering. Crepe. A ver, ¿dónde están los ergos? Estos, ¿no? Ergos. Usar. ¿Cuánto me da? 100 puntos. Ok, excelente. Entonces, párame, párame, párame. Vamos a hacer algo. Voy a ponerme tres de estos. Usar, usar, usar. Voy a poner esto de aquí. Y vamos a ver. ¿Cuántos niveles me puedo subir? ¿Qué es esto, güey? ¿Cómo usar almacenamiento? Ah, ¿no puedo en este subirme de nivel? Ah, no en todo puedo subirme de nivel. No me digas. Entonces me subiré de nivel después. Que tengo muchos, pero tengo 3200 puntos. No quiero perderlos, güey. Vale. Avanza con la historia. Como se quiero, mano. ¿Cómo como se quiero? Solo en ciertos lugares. Vale, vale, vale. ¿Y esto qué es? Nunca lo sé. ¿Y eso para qué es? Para botar chispita. Para apilar. ¿Y para qué sirve? ¿Bajar más? Supongo. Por si tu arma se desgasta. ¿De verdad? Mentiroso, güey. Para reparar el arma. Hablan huevadas. ¿De verdad? Son como las grasas del del ring. Ah, yo estoy curioso como huevón. ¿En serio? Dice. Ah, me cago. No sabía. Ojo. Hotel Krat. No. Soy la marioneta, gente. ¿Viste que vieron... Vieron... ¿Vieron...? Tenemos que mentir. Vale, a ver. Identifíquese. Soy la marioneta. ¿Soy la marioneta? A ver, marioneta. Humano. Soy humano. Soy humano. ¡Un puñetito no puede entrar! ¡Bienvenido a nuestro territorio! ¡Ah! ¡Recién comenzó! ¡Viene el ore! ¡Mi cagando! ¡El verdadero lore! Las personas llegaron en barco, vieron rocas brillantes e incorporaron esas rocas a los robots y los robots y empezaron a crearlos en masa. El futuro es hoy. Gracias a los robots, el futuro es hoy. Los teníamos esclavizados, cargando lo que no podían, o sea, haciendo lo que no querían. ¡Grad! Era el lugar. Creado por este hombre. Personas vivían en sintonía y en harmonía con los robots. ¡Hasta que un día! No puede ser, me duele mi cabeza. Me voy a matar. ¡Qué mala eres! Tú también. Lo mandamos a la mierda, o sea, la revolución de los... de los... de las marionetas. No digas nada, que te enfrían los robots. ¡Ah! Tenía cadáveres, esta huevada. Nos empezaron a colgar los humanos. Y ahora lo que queda solamente son robots. Excepto por esta mariposa. Que se metió al cuerpo de este robot. La real revolución industrial. La verdad es revolución industrial, gente. Gente, esto que dice activar Windows es parte del juego, por si acaso. Al final se nos quita. Oye, ¿es hombre o mujer? Estoy muy feliz de verte. ¿Quién es? Un BTS. Soy Sofia. He estado esperando por ti. He searchado... ...todo por la ciudad de Croft. Puedo tener preguntas. Jeppetto. Todos tienen respuestas. Él fue la última vez en el Boulevard Elysian. Todo de Croft es peligroso. Por favor, encontré a Jeppetto en el Boulevard Elysian. Voy a explicar más una vez que te encuentras. ¡Ah, ya! Vamos a subirnos todos. Hoy nos dio... ¡Hala! Nos dio un pincho de... ¿Qué me subo, gente? Full vitalidad. ¿Cuánto de vitalidad? Del 86 pasamos al 91. Ah, no. Mira, del 361 pasamos a 412 de vida. No sé yo, ¿ah? ¿Pigor qué era? Oye, aguante también me vendría bien. Se me estaba escapando un poco el aguante. Capacidad. ¿Qué era capacidad? Sube la legión y el peso. Peso es lo que podemos cargar y legión... No sé qué hecho será. Motricidad. Sube ataque definitivo. Sube ataque y no sé qué más. Técnica. También sube ataque. ¿Cuál es la diferencia de motricidad y ataque, gente? Pues sube más ataque. Más ataque sube motricidad si le subo. Full ataque, ya fue. ¿Qué es el avance? ¿Qué es el avance? Legión creo que es como magia, eh. Full motricidad, llego. Sería... Motricidad si era fuerza y técnica si era destreza. Vale. Full motricidad, entonces. Full motricidad. Sí, de 1. Me vale la vida. Ya, mejor ya no sé... Ah, espérate. Lore, Lore, Lore. Ten cuidado, chicos. Puta, ya cuando empiezo a oler ya... Ok, un segundo, un segundo. Dame un segundo. Que creo... Que puedo hacerlo de nuevo. A ver. Para, 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 para. Para, 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 para. ¿Esto también es? Ego. Usamos, usamos Ego, usamos Ego. ¿Cuánto cuánto de Ego? ¡Cinco mil! Amigos, subimos el nivel de una. Sí, por favor. Quiero subir el nivel. Yo creo que debería haber subido el nivel en todo caso antes de pelearme con el último huevón. Mira, podemos subir unos cinco niveles. ¡Ando roto, huevón! ¿A qué? ¿A cuánto de vida? Mira, pasamos de tener 361 a 440. Llego, ¿no? Llego. Yo creo que llego. Vigor. Esto es Vigor, vitalidad. Pero sí, acá solamente hay seis, si te das cuenta. Igual no te confíes, ¿ah? Sí. Mira, vamos a hacer algo. Para Vigor, ¿qué era? Mira. Ah, no. ¿Vigor qué es? Aguante. Oye, vamos a subirle mina. Mira. Uno de Vigor. Dos de esto. Y full motricidad. No, vamos a subirlo así, voy a subirlo así, voy a subirlo. Sí. Andamos. ¿Qué nivel soy ya? Mira, el siguiente necesito 1200. No, es un pincho, huevón. Estamina. A ver cómo va el tema Vigor. Que para correr y así me viene bien. Igual ahora no me quita nada. Buenas. Con técnica ataca más rápido. Ok, ok, ok. Mira acá. Toma esto, me dio Yepeto. ¿Qué me dio? Ojo, me... Me... Mejoraron el brazo, creo, eh. ¿Eso es para cuadrarme de ciertos lugares? No me digas que va a ser como un Sekiro esto. ¿Será esto como un Sekiro? Brazo de legión es un equipamiento especial que se instala en el brazo izquierdo. Cada brazo de legión tiene una habilidad de combate. El brazo de legión se puede modificar para que adopte todo tipo de formas. Se puede realizar modificaciones con la máquina de fabricación de Benigni. Impresionante. Acá no puedo sacar ni mi arma ni nada, así que no puedo usar el brazo de legión acá. Para ir probando. Ah, tenía que haber usado esto. Teletransportante a otro alfazer. Cambiar el brazo de legión. Usar almacenamiento. No, aquí nada. Hola, buenas. Buenas. Soy Polendi, el mayordomo. Quiero atento a su servicio. Que puedo ayudarte. A ver, vamos a comprar. ¿Qué me vendes, hijo? ¿Qué es esto? Catalizador de fábulas, que no sé. Incluso puedo vender cosas, supongo, ¿no? Vale, verga. ¿Qué se hace acá? Uh, la abuela. Ajá, este mi hotel. Ah, es la dueña. Uy, uy. Sale a casarse. ¿Qué? 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 La anciana, amigo. Que esto de correr, amigo. Está en silla de ruedas. A ver. ¿Cómo sigo acá? Subimos. Sale a casarnos con la abuela. Y que se caiga sin querer de las escaleras. Me quedo con el hotel. Tuvo un accidente la abuela. A ver. Puerta cerrada acá. Mira, esta es la de harto attack, huevón. Ay, me curé. Soy un huevón. ¿Para allá se puede ir? Ahí está la llave de la calle Rosa Isabel. Va, tengo que ir para atrás. Sí, tiene que irse por allá. Acá puedo sacar el arma, ya digo yo. Ah, no. Todavía no. Parece que hay lugar pacífico. Claro. Sigo dentro del hotel, en teoría. Tengo que salir por acá atrás. Puedes comprar los objetos a... Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Adentro del hotel estaba de Chile. Es como... Las películas de John Wick. Igual ando OP ahora. Full attack, full vida. He subido literalmente como 8 o 9 niveles ahorita. A ver el lore. Ah, le abre, le abre. Pum. Pum. Vale. Ajá. A esto me refería. ¿Qué hace esto? ¿Gasta algo? ¿Gasta magia algo? No, ¿verdad? Vale, pues. No sé qué es esto, eh. Digo yo, me ayudará a llegar a ciertos lugares o a pegarle a enemigos a distancia, no sé. Uy. Hoy no. Ah, el Brasile Black Rabbit. Me odio a estos chicos. Pero, no seas alarmado. Mi nombre es Gemini. Hablaremos después, pero estamos seguros. Ok. Ok. Andaremos luego, entonces. Ok. Entonces, no en todos puedo subir de nivel. ¿En este me dejara? No. Ya lo agotaste. A la izquierda sale. A la izquierda sale. Ah, sí, ¿no? Es verdad. Es verdad, es verdad. Si lo uso, digo. O sea, si uso esto, supongo que se re... Se re... Vale, vale. Se recupera. Sí, sí, sí. A ver. Ok, es para traerlo. Vale, vale, vale. Sí, pues. Vamos a quitarlo. Nomás para probar era. Para allá no será porque, bueno. La puerta está cerrada. Acá hay un men molesto. Y a mí me interesa llegar... Al ítem. Y ahí irme. Muy bien. Muy bien. Me retiro hasta luego. Me voy a pasar el mes corriendo. Ahí estoy llamando Speed. What? Ahí estoy llamando Speed Run. ¿Tú me quieres que lea eso? Mientras que estoy peleando. Me pica la cabeza. Ojo, pará, pará, cállalo, cállalo. No me la conté. Son muchos ahora. Oye, pues de hecho me hubiera venido bien a One. No mentían, gente. Ven aquí. Ok, más o menos para esto servirá, supongo. No sé. Yo no creo que sea para treparse lugares. Porque no lo veo con tanta movilidad este juego. Como el... Como el Sekiro. ¿Qué es esto? Ah, Amazon Lada F150. Ay, pará, pará. Esto es como cosas que me puedo poner acá. Esto es bolsa, ¿verdad? Equipamiento. Acá. Amuletos. No tengo nada todavía. Piezas. Ah, ok. Esto es como que tiene peso, peso. Reducción de no sé qué. Reducción de daño físico. 7. Reducción de daño físico. Y acá lo puedo cambiar. O sea, tengo más de estos. Reducción de daño físico. Eh... Esto no sé qué es. Ah, este es mejor, creo. Este es mejor. ¿Y este? No sé qué es, eh. No sé si hice algo bueno. No sé si me puse el mazo a peón. Me lo quité. Yo seguiré. ¿Aca se puede ir? ¿Se puede subir por acá? Vale. ¿Estaba bien lo que hice, gente? No sé. Estoy roto, dice. Estamos matados todavía, eh. No se burlen. Ah, bueno. Me han matado el bicho, pero... El... El boss. Puta, qué pendejo este weón. ¿Para lo puedo calar desde acá y tirarlo? Ah, no, no, no me deja, eh. ¡Ay, concha! Ahí sí. Vale. Pero ya no hay nada. Izquierda. Acá hay algo. ¿Cuál es esto? Y eso será para luego, luego subir, ¿no? Vale, eso es una... Por si me matan, ya esto se queda... Que no me van a matar, porque el lead ando roto. Buenas, mi estimado. No hay nada. No hay nada. Este aguanta, eh. Está bien. Está bien. No tengo más cura, la verdad. ¿Cuánto, cuánto de...? Tengo 1200. Recién creo que con 1250 puedo ya subirme a otro nivel, eh. Puede ser, cabe la posibilidad que me suba un poquito de vida. A, R, para pegarle un... ¡No! ¡No! ¡Me digas, huevón! Oye, pues con razón me dieron tantos puntos. Es que me agarré, pero he venido este, men. Igual tengo las escaleras ya puestas, ya, ¿no? Según yo. Verga, ¿dónde dejé las escaleras? Tiene que estar por acá. Puta, no vi, huevón. ¿Dónde estaban las escaleras? ¿Más a la derecha será? Ah, y mis puntos no los tengo, ¿verdad? Ah, ya lo vi. Mis puntos están hasta acá. Manos, solamente tu punto está roto. Solamente eso. Vale, tranqui, tranqui, tranqui. Lo... Callaré bocas. Déjame que si quiere que ni venga. Vale, breve. Vale. ¿Y el bicho este? Ah, solo aparece una vez. O sea que era un boss. Todo un boss. ¿Cuántos puntos ha guardado ese entonces cuando lo mate? Ah mira, acá puedo hacer el ataque este. ¿Cuál era el ataque? Nunca supe cuál era. RB. RB no era como el R2. Ok. Recuperé entonces. Tengo... Huevo casi me muero. Tengo 1500 entonces. Vale. Acá había algo que no vi. Ampolla de resistencia... Corre, 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 corre. Corremos. No quiero ni pelear. Quiero llegar solamente a la siguiente. Quiero llegar al siguiente boss. Los bosses son los peores de acá. A ver este de aquí. Según si lo hago así... Au. Electrochoque. Huyo uno más y me cagan eh. Recuerdo estos... Estos este... Cargadores del Dark Souls. Bueno, 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 bueno. Nos calmamos. No sirve que me... No sirve que me... No sirve que me cure. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Uff! Cargador de legión. Ah, madre, qué serés. Sigo electrificando, veo un poquito. Sigo un poco... Susana y Gucci. ¿Puedo subir ahí? O se puede. Vale. No hay nada más, ¿verdad? Ajá. Así que había... Carta de no sé qué cosa. Cosa que no leeré. Porque me vale verga de lore. Y acá veo un bicho grande. Lo suficiente como para... Querer matarlo. Listo. Se viene... Ibécil. Come salir de acá. Que me voy de acá? Y ahora como regreso Tengo que caminar todo Tengo que caminar todo de vuelta Tengo 1500 puntos Tengo 2000 puntos allá Quítate, maldito Estoy roto Es que ya con varios bichos cualquiera Esta madre Más a quemarropa más su hueva Vale, corremos, corremos, corremos Descansamos, descansamos, descansamos Corremos, corremos, corremos Podría pasarlo corriendo Full, así sin hacer nada Una pelea, nada A ver, ahí más o menos lo intente Medio que aquí se pude Nice, corremos de una Que quiero ahora mismo 2000 puntos Con permiso No quisiera tampoco interrumpir Ahí está Vale, ajá Si casi me das Hago como casi me diste Y no te despide Vale Era por aquí Bueno, a ti sí tengo que matarle Pero porque eres un pesado Ay Concha, subida y otra más Esta madre Es que tengo que tirarme encima Dime que los puntos están arriba Por favor No, tengo que tirarme Ahí voy a voy al Dime que me hiciste Y esta hueva Quiero solamente Una Una fogata Algo para Para enfrentarme a este buen Sin miedo ¿Qué es esto? Concha No te vi casi Necesito un poco más de daño Que ya empiecen a agarrar un poco más de aguante Estos huevones Ay no Estos son pesados No lo puedo jalar este de aquí Claro Este es el de chisa OP No lo puedo jalar este de aquí Me gusta No lo pierdo Todas las altas Oster Quiero Acabo Estoy Acabo P Consejo To ¡Va! ¡Va! ¡Puta! ¡Casi me mata! ¡Huevón! ¡Dónde graco hay una fogata! ¡Me voy a morir! Me van a matar ¡Condenado! ¡Concha tuya! Lo cae, lo cae, lo cae, lo cae. Es más bugeo este weyón, se mete en la pared. ¿Qué cosa? ¿Ya está ya el que era para Burrillan? O... Burrillan, este es Burrillan 2. Oh, no. Si piso ahí me muero, ¿no? Tengo que esperar a que se vaya un rato. Porque están atinados, wey. ¡Para, hay una escalera para subir! Vale, goto. ¿Qué me dan acá? A ver... Ah, nada. Convenzor de aislamiento estándar. ¿Qué será eso? Dime, dame ataque, no sé. Te echo de menos. Me van a matar, me van a matar aquí arriba. ¿Qué probabilidad hay que este weyón me mate? Puta, encima hay uno por la espalda. El reconchazador de arriba es el que me preocupa. Quiero agarrar eso, weyón. ¿Qué será? Es la cuestión. Puedo ir para allá, pero el de atrás me va a matar. ¿Cómo hacemos? Lo jalo. Con el gancho, dices. Puta, no se puede. El gancho se va para adelante. Qué estupidez el juego, wey. ¿Por qué te dan un gancho si se lo va a tirar de frente, nomás? No, weyón. Vamos a tener que regresar todo, de verdad. O sea, ahora no tengo que tirarme, me puedo subir de una. Y es como la mitad del camino, pero igual, weyón. Con todo respeto, qué estupidez el gancho. Vale, solamente esta para usarlo recto. ¿Me siguió? Pero da igual si me siguen. Parece que no se me entreparo, weyón. No tenía uso, claro que tenía uso. Tengo que ir más vigente. Vale. Ya me cure. Aquí no pasó nada. Corremos, 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 corremos. Me puse nervioso porque había uno arriba, pero ese no es el que dispara. Me voy bien. Vale. ¿Entonces que soy un cyborg, gente, o un robot únicamente? El de acá se le que dispara. Este huevón. Estoy haciendo que matarlo así. Vale. Soy una marioneta mitad, o sea, cyborg mitad, marioneta mitad humano. Se le puede llamar así. Un robot con alma. ¡Conto! Y vences! Si, de dawn. ¡Y así me dio, weyón! Al menos no me tiro, ¿eh? En el Dark Thr trends me hubieran tirado, creo. UF! Cu__alk, Quéæsible. Corre, huevón, corre ¿Dónde era? Para acá arriba, ¿no? Nunca subí acá, de hecho Si subo acá creo que lo puedo matar al mech Ay, no Ahora nos vemos las caras Huevón, hay otro más, aparte de este O sea, son varios Ok, ok, ok Célula arrojadiza, o sea, que eso lo puedo tirar yo también El catalizador tiene que ser como algo para subir de nivel a las armas o lo que sea Ataque mientras caes Puedo atacar mientras caigo Para, 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 pero ¿dónde están mis puntos a todo esto? Y acá no hay mapa para verlo, ¿serán esos? Puede ser que sean esos, eh Es una marioneta con alma de humano Pero tiene cara de humano, huevo O sea, no tiene cara de marioneta Tiene el brazo de marioneta, eso sí Vale, pues Según yo me tiro, me tiro acá, ¿no? Ah, la verga, pero Putas Mis puntos, huevón No sé dónde quedaron Y no quiero pelear con este huevón Porque me va a matar este Se me va a enfriar, huevo Lo conozco, me conozco Está cruzando, creo No, no puedo, no puedo, no puedo Dice No puedo seguir a un enemigo cerca Concha, corre, corre, corre Alá, me cago Vale, aquí están mis puntos, creo Vale, estos son mis puntos Y ahora podemos agarrar esto Ah, el buen sigue, es otro Es otro, huevón Puta, ya jalo igual, ah Me voy Voy a agarrar entonces ahora la Ah, esto lo puedo romper Ah, no, pensé que podía pasar por ahí Voy a agarrar la fogata Y me enfrento al gigante Que no será vos Es un bajo Vale, encima tengo 3000 Si me puedo gastar los puntos, mejor Me dejará subir el nivel acá Cambiar a legión No, no, no No, hablar con Géminis Si hago con Géminis ¿Me dejará subir? No, huevón Bueno, ni modo ¿Qué es lo que puede pasar? Ok, el cabezazo peligroso No, huevón ¡Chicidio! 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 ¡Suscríbete al canal! Lo cagé, lo cagé, hey, el stun, por las huevas el stun, que me dio, vale, abrir pues, que es esto? ¿Qué me van a dar acá? Amuleto de vida, de la vida, eso tiene que dar regular vida, ¿lo puedo farmear este huevón de atrás? No, no lo puedo farmear, igual según es por acá, pero hace un rato por acá yo vine, estaba regresando de acá. No, por favor, te lo respeto. Por acá ya estuve ya, aunque mira, acá hay algo sur, que no agarre. Repámpanos, dice una mariposa, repámpanos. ¿Eso es bueno o malo? Huevón, para, para, estoy, 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 hay uno que está que se cae ahí. Puedes mirar si hay ergo, dijo, ahí que viene escalera, ¿no? Bueno, para, primero voy a subir para matar a estos huevos, porque de verdad que está, está caminando. Uf. A ver, de vez en cuando aparecerá una mariposa dimensional en algunas partes de Kerat. La lámpara de Morant puede detectar la mariposa y se ilumina de color rojo para señalar su ubicación. Cuando el personaje se acerque a la mariposa escondida, esta aparecerá después de un tiempo determinado. La mariposa se irá a otra dimensión. Mátala para conseguir materiales superficiales. Y ahora, ¿dónde está? Ahora, ¿dónde está? Pero no la veo, eh, a la mariposa. Seguidamente su afilada. ¡Se fue! No, me la conté, se fue ya, ¿no? Bueno, lo di todo. Sí, no, no, no la veo más. Que me estaban siguiendo justo. Vale, acá hay una entrada, tiene que ser por acá. No puedo ver una cosa. ¿Cuarentena? ¿Cuarentena? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo de todo... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Una bebé. Tranquilos. Yo lo haré. ¡Apartense! ¡Tú! Está muerto ya, ¿no? Que acá uno no puede confiarse porque de verdad se paran los huevones. Ay, no. Disculpe. No, concha. Este, no quería acomodarnos. Con la abuela. La abuela, la niña. Ya me lo enfrenté antes este, ¿no? Me suena, de verdad. ¿Qué pasa, perrito? ¿Qué pasa? ¿Por qué no pegas? ¿Qué pasa? Le tienes miedo al contraataque. ¡Au! Pucha subida. No le he hecho nada, ¿no? ¡Para y mi parry! Por las huevas. No. No. Vale Cambiar arma ¿Cómo cambiar arma? La misma, ¿no? A ver, ¿tengo otra arma? Tengo espadón Y tengo esta que es peor Y esta que en teoría es mejor A ver, ojo Ojo Según este es mejor, ¿eh? ¿Y el ataque este? Ah, bueno Tienen que practicar parries A ver, ¿qué es esto? Según están los mejores, según 4.700 puntos tengo, amigo Quiero llegar a un lugar para aleviar Sí, bajo un poco más Bajo un poco más Bueno, al perro igual siempre lo salió Que pego de más lejos Eso es clave Mira, pego de muy lejos Mira, pego de muy lejos Juego Eso se podrá abrir desde adentro Digo yo Ah, no, sí puedo Sí que puedo, ¿eh? Uy, adentro tiene que haber un boss Para, voy a la casa primero ¿Por qué me estoy dejando algo? No sé cuál era el que debería haber ido primero A ver, ¿vamos arriba? ¿A arriba qué va a haber? Una... ¿Y este dónde es? Uh, señor ¿Qué tal? ¿Qué tal? No te preocupes ¿Me va a... ¿Le puedo comprar cosas? ¿Le puedo vender cosas? A la verga Ok, esto me permite subir de nivel ¿Puede ser? No, güeyón Creo que tengo que regresar Hasta la... Hasta el hotel Si quiero subir de nivel Para, para, para Dice usar almacenamiento ¿Puedo guardar Los puntos? No, no puedo guardar nada No, no, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, güeyón No, no, puta madre A ver El... 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 Hay un atajo que no habría A ver Ahí me pongo un amuleto O sea, me da un poco más de vida ¿Puede ser? Ok Listo Esto me da más, ¿no? ¿Y esto qué es? No sé qué es ¿Y esto qué es? No sé Vale Cuando más pese tu equipamiento Ah Más cierto Que velocidad de movimiento Hay que tener cuidado No sé cuánto estoy pesando ya Usa TP O es ciego Te permite teletransportar Sí, hace ya Pero no quiere regresar a cien Uy Dice que puedo tepear Ah, la verdad Uy, me salen a enfrentar entre ellos Muy bien Saca el TP, güeyón Me cago Me cago, güey Concho, su madre Eso mueve más rápido, ¿no? Ala, mira Me hizo parry Este huevón Puta, me cagaron Vale Acá, ¿qué hay? Puente de los alquimistas Puente de los alquimistas ¿Cuál es tu problema? Estoy aquí para el viejo hombre, salte perdido. Espera... Yo te conocí... O más como que sé lo que eres. Eres el puente del diablo. No puedes mirar por mí. ¡Mirá! ¿Por qué no tengo miedo? ¿Por qué no tengo miedo? ¡Bien, burro loco! ¡Au, burro loco! No puedes ser, porque hay que agarrar tanto ese poder. ¡No, burro loco! ¡No te acuerdas! ¡Esto te acuerdas de la boda! ¿Estás un sueño o un sueño? ¡No te llame ya! ¡Curse it, Puppet! ¡Curse de nuevo! ¡No me salen los barrios! ¿Qué? ¿Si me di eso? ¡No puede ser, wey! ¡Así me mata, wey! ¡Puppet! ¡Aburrito! ¡Lo siento, brother! ¡Gepetto! ¡Mi viejo! ¡Psss! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es un sueño que viene de verdad! ¡Veciendo a ti como esto! ¡Me entiendo por qué alguien inventó los puppets, después de todo! ¡Pero para que me haga eso! ¿No me ayudas? ¡Me, hijo! ¡Ojo! ¡Me dio todo! ¡Me dio la cabeza del burro! ¡Voy a ser burro! Vale, 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 vale ¡Soy burro! ¡Burro! ¡Burro! Bueno, ese no se me nota, no está un poco duro ¡Yo soy el burro! ¿Y tengo el arma del burro? No, no tengo el arma del burro ¿Le puedo pegar a él? No, no puedo Bueno, se guardó esto ya, ¿no? Para llegar a jugar a burril ¡Piedra de una locuta! ¡Regresa! Hay un atajo, regresa ¿Dónde hay un atajo? ¿Pero se puede ir por acá o no? Espera, quiero agarrar esto Vale Sí, porque después me matan y... Está bien ¿Qué? 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 Vale, yo lo... ¿O sea, ya lo puedo guardar, no? Ya está guardado, ¿no? Creo que sí, ya está guardado Bueno, quiero pensar que ya está guardado, en todo caso Voy a llamar a Graf, a ver qué está haciendo Me dijo, oye, para... Estoy parado burlán a las 12 y media, hace media hora ¿Está Kankik? ¿O en dónde está este papo? Kankik, Kankik, Kankik El camino después del puente, me puedo meter en muchos problemas Mal vlogger, mal vlogger Ya podemos grabar el camino hasta Pyongyang La capital de Corea del Norte Está que se juega a la vida, güey Mal vlogger Ahí es cuando, tiene que decirle, pero por el show, por el show Ok, a mí me tocó la litera 6, que es aquí en medio Amigos, ya estamos en nuestro vagón, ya estoy en mi litera Que es la de en medio, abajo hay gente ahí sentada Ahorita, en cuanto crucemos el puente Hay gente que ahorita nada más se sube a este tren Para cruzar a la parte de Corea del Norte Y se baja en el primer destino en cuanto crucemos el puente Nosotros sí nos vamos a ir hasta Pyongyang Que son como 9 horas Este está más estrecho que el otro, ¿no? Estamos muy apretándonos aquí Ahí ya está Estoy viendo a este men que se copió de Luisito Comunica En Corea del Norte Oye, ¿acabas este tu stream? No, yo creo Ah, gente creo que se viene a Burlang Ah, veo que se viene a Burlang A Corea del Norte. Aquí empieza Corea del Norte. ¡Oe! Contesta, pez, hijo. El prólogo, justamente. Se acaba de dar cuenta que le entregaron su pasaporte, pero no le dieron la visa. No encuentra su visa de Corea del Norte. ¿Hay visa para Corea del Norte? La verdad. Tenemos que grabar a burla. ¿Está que me llama? ¿Hola? A ver, ¿aló? Contesta, pez. ¿Qué pasó? Mano, entonces, ¿qué te pareció el jueguito? ¡Está piola, está piola, está piola, está piola! ¿Hola? ¿Antoni Krab? Me quedé sordo. A ver, espera, creo que... Un momento, un momento, un momento. ¿Por qué no le escucho al Krab? ¿Cómo va? Hola, hola. Ah, hola, hola, hola. Habla, habla. Ahí está, ahí está. Ahora sí, ahora sí. Vale, vale, vale. Ya decía yo, ¿qué pasó acá? Se hace el pavo, dice. ¿Por qué qué pasó? Estaba que te hacía desde el sardo, dice. Porque yo te decía, mongolo, que me escuché, te estabas haciendo. No, no, no. No te escuchaba. Oh, estaba viendo mi videíto de viaje a Corea del Norte. ¿Tú lo has visto? Sí, ya me vi toda la serie. Al final lo matan. ¿Está God? ¿Serio? Puta madre, me cagaste mi infancia. Iba a ver mi casa entera. Está chévere, está chévere. Te recomiendo, te recomiendo mi... Sí, y tiene... Y graba bien sus vlogs, ¿no? Lo único que me molestó es que no graba cuando va al baño. Graba casi todo, weón. Casi todo, weón. Yo lo creé. Una vez quise reaccionar así cosas de viajes y lo contraté a ese, weón. Ah, con razón. Estaba piola, estaba piola. Y yo lo creé. Oye, la casita... La casita estaba piola. Me quedé en la mitad, gente. Ya lo continuaremos luego. Alex Tienda tiene más visitas. Bueno, 24 millones de visitas fue su video. Sí. Que sí se pasó, ¿ah? Se mamó. Algún día, gente, algún día tendremos esa visita con mi Skywars. Algún día. O sea, tú te quedas... Pero si todos nos ponemos... Tú te quedas en tu casa arrancándote los huevos, quieren tener la visita de él. Que arriesga su vida. Si todos nos...